Y tú ahí estás Haciendo que mi vida siga igual Me buscas y me encuentras Me besas y te vas Y en medio de este infierno Tu voz me acallará Y tú ahí estás La rubia es el que calma mi ansiedad Te sueño y te deseo No te puedo tocar Y dentro de mi olvido Te quiero recordar Tus ojos se han dormido Mi lengua se ha cansado de gritar Tus párpados de fuego Apagan mi mirada sin piedad Te quiero y te deseo No sé si podré pronto regresar A tu paz A tu paz No sé si podré pronto regresar Y tú ahí estás 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 Me buscas y te vas Y tú ahí estás Tus ojos se han dormido, mi lengua se ha cansado de gritar Tus párpados de fuego apagan mi mirada sin piedad Te quiero y te deseo, no sé si podré pronto regresar a tu paz Te quiero y te deseo, no sé si podré algún día despertar y amar y amar Podré algún día despertar y amar y amar Te quiero y te deseo, no sé si podré pronto regresar a tu paz ¡Suscríbete al canal!